Por los negros no los dejan salir? No, los gavos no saben lo que ahora salen ¿Por qué le decís negros? No, porque a veces los tratan ustedes, ¿no? No, Julio ha dicho negros Negros, quilomberos, patoteros Le acabo de decir negros, ¿cómo pago? Patoteros, ¿cómo nos dicen? Sí, patoteros sí, alguien que me patotea recién cinco Cinco me han patoteado ahí A mí, al dueño de la empresa Me han amenazado Así se manejan las patotas, ¿no me parece? Varias personas que aprietan, amenazan Me parece que son patoteros Ahora, que vos le digas negro a la gente que representa No sé ¿Desde la patronal van a dar alguna solución A los trabajadores? Se las estoy dando, están los micros funcionados Listas para salir Los señores no dejan salir los micros ¿Saldrían los choferes de acá de la provincia O los choferes de San Juanino? La gente que tiene ganas de trabajar, sean de donde sean No me importa donde son, hay gente con ganas de trabajar Están presionados, chao, voy a hablar con ustedes Chao Todos queremos la obra, ¿no? ¿Cómo? Todo bien ¿Vos sos representante de ellos también? ¿Y si ellos quieren trabajar? ¿Por qué no los dejan trabajar? Yo no los dejo trabajar Yo no los dejo trabajar Yo no los dejo trabajar Yo los llamo, yo los amenazo por teléfono Yo me les paro en el puerto Y les digo, vos no vas a salir, vos no vas a salir Yo les digo Yo te digo, vos no vas a salir, chao Ya no estoy echando la culpa a vos Ya vos no estás echando la culpa a vos Ya vos no estás echando la culpa Que saquen los vehículos y como se llamo Que saquen los vehículos y como se llamo Bueno, manejo la gente, hermano Yo te hacen un reclamo ¿En carácter de qué, Denis Pablo? ¿Vos no maneja a la gente? ¿En carácter de qué está acá? Porque me llamo, me dice, fíjate qué está pasando Bueno, no te quieren hablar conmigo Yo no quería hablar con nadie Quiero que salgan a trabajar, la gente tiene que ir a trabajar Nadie más De primero